No sé que tan solo fui un pobre soñador Un estúpido, un iluso que se enamoró Un desquiciado de penas y temor Y aunque a mí me duela hoy te digo adiós ¿Para qué quieres pedir aquí perdón? El dicho ya se ha hecho y eso se terminó Mi corazón, mi corazón Ya se canso de tus falsos amos De sufrir, sufrir Por tus traiciones y mis malas decisiones De no saber que era falso tu calor De mentiras y desendeños que me causaron dolor Te me haces daño Lo sé, pero aún te extraño Aléjate de mí Porque sin ti estoy seguro que seré feliz Te me haces daño Lo sé, pero aún te extraño Aléjate de mí Porque yo sé que eres un mal para mí Quise vivir donde jamás estuvieras tú Quise vivir donde jamás sintiera tu calor Quise vivir donde jamás sintiera tu presencia Quiero ser acabo de tu amor y tu belleza Quise alejarme, estar solo con mi dolor Quise saber que yo no tengo en medio de ti Quise saber que sin ti no puedo vivir Mi corazón Mi corazón Ya se canso de tu falso amor De sufrir Por tus traiciones y mis malas decisiones De no saber Que era falso tu calor De mentiras y desendeños que me causaron dolor Tu me haces daño Lo sé, pero aún te extraño Aléjate de mí Porque sin ti estoy seguro que seré feliz Tu me haces daño Lo sé, pero aún te extraño Aléjate de mí Con tu amor Con tu calor Me haces daño Me haces daño Amor Yeah 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 Amor Es una lástima que estoy atén Mi mente sigue llena de tus recuerdos Pero la verdad es que tú me haces nada DJ Yales, S.A. Records, The Harrow DJ Yales, S.A. Records, The Harrow